La gente salió, mirando de la cama Todos los asustados, no salen a mi Oye María, ven, ven, págame Cuidao con la punta, que vuelve a los pies Ahí, te va a ir a los pies Bueno, yo voy a ir a la tienda, por mis pies Yo no tengo la razón, me hecha pa' ya Ven, págame, cuidao con la punta, que vuelve a los pies Ahí, te va a ir a los pies, yo no quiero a tu pie Yo no tengo la razón, me hecha pa' ya Ven, págame, cuidao con la punta, que vuelve a los pies Ahí, te va a ir a los pies, yo no quiero a tu pie Ahí, te va a ir a los pies, yo no quiero a tu pie Y ya, te va a ir a los pies, yo no quiero a tu pie Ahí, te va a ir a los pies, yo no quiero a tu pie Y ya, te va a ir a los pies, yo no quiero a tu pie